Estimados colegas, funcionarios, funcionarias, asesores, asesoras, asistentes, familiares, de quienes hoy día juran en general, gracias. Como decía un escritor francés, solo un exceso es recomendable en el mundo, el exceso de gratitud. Y precisamente quiero partir así, agradeciendo a todas esas mujeres y hombres con las que trabajamos durante nuestro periodo en esta presidencia. Gracias proviene del latín que significa reconocimiento, es decir, distinguir a una persona entre varias. Hoy me tomo un momento para reconocer a funcionarios y funcionarias administrativas y administrativos, auxiliares, asesoras y asesores. Y un sinfín de personas que hicieron nuestro camino más humano y más ameno. Y un especial agradecimiento a mis colegas senadoras y senadoras y a las jefaturas de comité que nos acompañaron en decisiones tan complejas durante esta presidencia. Gracias a mi equipo de trabajo que me acompañó durante este periodo en la presidencia y la oficina parlamentaria. Gracias a mi región del Maule, región de mis abuelos, que he tenido la honra de representar ante este Senado y ante tantas otras instancias. Mucho orgullo me genera representar tierra de personas luchadoras y sacrificadas que día a día sostienen actividades tan importantes como la agricultura, la pesca, la industria, entre otras. A todos y a todas ellas, muchas e infinitas gracias. Gracias también por el apoyo y trabajo con las gobernadoras y gobernadores regionales de todo el país. Y gracias a mis amigos y camaradas de partido, la democracia cristiana, diputadas y diputados, senadoras y senadores, alcaldesas, alcaldes, concejales y concejalas y a las directivas regionales y comunales de todo el país. Asumimos en un momento difícil, que duda cabe, en un momento que no busqué, pero como siempre digo, en política nos toca asumir desafíos inesperados. Y ese desafío lo asumí, como todos durante mi vida, al servicio público, con la convicción de hacer las cosas bien, de cara al país y con vocación. Después de vivir momentos duros, que por cierto, no le deseo a nadie. Hoy la pandemia que azota al mundo nos replantea la forma de hacer las cosas. Las consecuencias económicas del virus develan dramas y fantasmas del pasado que creíamos haber superado. Y nos obliga a pensar en una reactivación con dignidad, con un momento político interno que nos fuerza a dejar los dogmas del pasado y a repensar la forma en que nos relacionamos y nos unimos. Pero asumimos con un solo compromiso, el deber. Todos los que estamos sentados aquí de una u otra manera sentimos ese deber, que tiene diversos orígenes y motivaciones, pero que se manifiesta de la misma forma. Nuestro amor por el servicio público, por la política de la buena, para servir al país que nos ha visto crecer. Es un compromiso con Chile y con nuestra gente. El llamado de lo público nos tocó quizás a diferentes edades o etapas de nuestra vida. En mi caso, desde los 14 años estoy en política. Toda una vida dedicándonos a mejorar el destino de nuestros compatriotas, anteponiendo el deber y el placer y escuchando, el deber al placer y escuchando más que ordenando. Y por cierto, hemos tenido aciertos y errores. El desafío es no olvidar por qué estamos aquí. Recordar nuestros inicios en política, cuando teníamos 20 o 30, en mi caso 14. Quizás más idealistas e inexpertes, pero llenos de sueños y ganas de cambiar Chile para bien. Hoy es el momento de renovar esas ganas y el compromiso con el país. Durante nuestro periodo en la mesa y también como Presidenta de la Comisión de Hacienda, conseguimos actualizar ese compromiso por Chile. Solo voy a enumerar algunos avances. La aprobación del matrimonio igualitario, que reconoce dignidad e igualdad de las familias, sin importar el color del amor. Ayer celebramos el primer matrimonio de maridos y lo recibíamos en el Senado de la República. Segundo, la pensión garantizada universal que permite una vejez más digna. Es el primer paso de algo que tiene que mejorar. Tercero, las leyes de infancia, garantía de la niñez, servicio de mejor niñez, que dan una esperanza de dignidad a nuestras niñas, niños y adolescentes, entre muchos otros, pero el fin es el mismo, la dignidad. Dejo la Presidencia con la sensación de que pudimos haber hecho mejor las cosas, pero siempre conformes con el trabajo realizado, de haber estado siempre al servicio de las personas y de haber renovado nuestro compromiso con hombres y mujeres de nuestra patria. Se viene un año lleno de desafíos, con un proceso constitucional en ciernes que tiene por objetivo proponernos una nueva casa común, en donde nadie sobra. Una constitución que nos permita seguir creciendo, pero en igualdad, en donde nos sintamos reconocidos y parte de un proyecto como país. Roma no se construyó en un día, y por cierto, Chile tampoco. Es por ello que debemos repensar la forma en que vemos el país en 50 o 100 años y ofrecer al país una alternativa de desarrollo coherente y realista con los tiempos. En pocas horas más, un gobierno próximo a asumir, no solo de administración, sino que de los desafíos que tenemos pendientes, con un ojo en el programa de gobierno y con el otro en el proceso constituyente. Sin duda, debemos estar vigilantes y construir una mayoría para aprobar aquellos proyectos que estén en línea con las demandas de nuestro país. En lo sanitario y en lo económico, sin duda el próximo periodo presidencial y parlamentario tendrá desafíos sin precedentes. La ansiada promesa de volver a la normalidad cada vez parece más difusa, pero nos pone en posición de renovar nuestras energías para ofrecerle al país soluciones. Una reactivación económica y laboral con dignidad, con foco de género y escuchando las regiones, es lo que esperan hombres y mujeres. En lo político, qué duda cabe que estamos ante una pandemia de la desconfianza. Ya no solo la ciudadanía desconfía de quien hemos dedicado gran parte de nuestra vida al servicio público, sino que incluso entre nosotros desconfiamos y desconocemos el trabajo que hemos hecho en las décadas anteriores. Cuidemos y trabajemos por la confianza. Preguntémonos cuando tengamos dudas y no hagamos afirmaciones sin tener seguridad y certeza. Si no somos capaces de ofrecer alternativas y un nuevo rumbo, no solo fracasamos como políticos y políticas, sino que también fracasamos como país. Ya no es tiempo de la política del revanchismo y la pequeñez cortoplacista. Es hora de renovar nuestro compromiso, renovar nuestras confianzas, pero siempre con los ojos y los oídos de cara a la ciudadanía. La historia no se escribe desde cero y aunque no siempre nos guste, caminamos sobre hombros de gigantes. Y sin duda esos gigantes también son humanos y cometieron errores, pero que esos errores nos sirvan de lección para trazar el camino correcto y que sus logros nos sirvan para abono, para sembrar la república en la que queremos vivir y la que queremos dejar a nuestras generaciones futuras. Colegas, al finalizar quiero proponerles un ejercicio. Los invito a cerrar los ojos y a dejar de lado nuestras diferencias, a recordar por qué ingresaron en la política, por qué ingresaron al servicio público. Les aseguro que nuestras motivaciones no fueron muy distintas y que mientras no las olvidemos podremos ofrecerle al país, a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor futuro. Gracias, infinitas gracias.